Grabando Juanito Casi So close Yo ni creo que llego a la tabla Grabando Juanito Behind the car Fantis Ahora es mi turn Mi turno ¿Dónde está? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está? ¡Slam Dog! ¡Slam Dog! ¡Slam Dog! ¡Bull! ¡Slam Dog! ¡Slam Dog! ¡Bull! ¡Slam Dog! ¡Slam Dog! Luego hice esto A la cámara Ahora mira Casi Casi ¡Slam Dog! ¡ preview viene! ¡Slam Dog! ¡Freaka! Con la格á Weiter ень mira que lo falle como voy uuuu sexy sexy en una novel verdad? alguien en mi guayana no lo mete o mas lejos lo grabaste lo grabaste lo grabaste